El Santo Rosario Vamos a orar en común por la Santa Iglesia Católica Para que el Señor la siga siendo más santa Así que entregámosle al Señor desde hoy Empecemos a pensar desde ya en la Iglesia Empecemos a pensar qué queremos que el Señor haga con nuestra Iglesia Comencemos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa Bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén Jesús, mi Señor y Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno Propongo firmemente no volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón de mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén Ofrezcamos el día de hoy este santo rosario Por la Iglesia Una Iglesia santa, una Iglesia fuerte Pero una Iglesia también atacada Una Iglesia que sangra Las heridas de todos sus miembros Oremos por esta Iglesia fuerte, hermosa Conformada por hombres y por Dios Por los sacerdotes, por cada uno de ellos Yo te invito a que hoy nos compartas ¿Cuál es el sacerdote por el que quieres orar? Escríbenos Para que oremos todos juntos por ellos Oremos por el Papa Por el Papa Francisco Para que sepa dirigir esta Iglesia Por nuestro Bispo Monseñor José Miguel Oremos por él, nuestro Pastor Por sus intenciones y sus necesidades Por cada uno de nosotros Y yo les invito hoy Que si no han asistido a la Santa Eucaristía Vayamos Vayamos hoy a recibir el cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Vayamos en lo posible en familia Vayamos a acercarnos a la comunión Los misterios que vamos a contemplar En este día son los misterios gloriosos En el primer misterio glorioso Contemplemos la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Aquel momento glorioso Como lo dice el nombre de estos misterios Aquel momento sublime Grande Porque Él lo prometió En tres días Reconstruiría la Iglesia Y cuántos dudaron de Él Pero Él lo cumplió Cuántas promesas tenemos De Dios Si abrimos la palabra de Dios Encontramos cantidades de promesas Ahí en la Biblia Y todas las cumple Todas Confiemos en Él Porque tenemos un Dios vivo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén María eres madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos madre nuestra Dios te salve María Santa María llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios se salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevo al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. El segundo misterio glorioso es la ascensión del Señor. El Señor asciende al cielo entre aclamaciones, entre júbilos, entre cantos. En realidad es el Hijo de Dios, en realidad es nuestro Dios y Salvador. Hoy, pidiendo por la iglesia, pedimos que el Señor nos regale la gracia de sentirnos verdaderos miembros de esta iglesia. Porque esta iglesia nos pertenece a nosotros, es santa porque fue creada por Dios. Pero es la que nos ayuda a santificarnos. Esta iglesia es una santa, católica y apostólica. Entreguemosle al Señor que por medio de su ascensión, nos dé la certeza y la seguridad de que estamos en la iglesia fundada por Él, por el mismo Dios. Que no nos estamos equivocando y defendamos esta iglesia que Él nos ha dado. Porque la gracia que el Señor nos quiere dar es que por medio de esta iglesia podamos subir al cielo, podamos llegar al cielo y Él allá nos espera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia En el tercer misterio glorioso, contemplemos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Santísima Virgen María Meditemos, en aquel momento los apóstoles llenos de miedo, de temor, de angustia, encerrados Y el Señor manda una ayuda, una ayuda que también fue una promesa que había dejado anteriormente Envía ese paráclito, ese consolador, a que los llene de fuerza, a que les dé la gracia de salir Y llevar el Evangelio a todo el mundo, el inicio de la iglesia fue en aquel Pentecostés El inicio de nuestra iglesia fue con esos apóstoles y nuestra Madre María Hoy, el Evangelio, en el Evangelio Jesús nos hace una pregunta ¿Tienen miedo? ¿Aún tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Después de todo lo que han visto, a lo largo de nuestra vida hemos visto la mano firme de Dios auxiliándonos Y aún así tenemos miedo, como aquellos apóstoles encerrados Hoy el Señor te quiere abrir las puertas, abrir esas puertas Para que salgas y evangelices y lo muestres y ames a toda la iglesia Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén María eres Madre de gracia y Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Madre nuestra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. El cuarto misterio que contemplamos es la asunción de la Santísima Virgen María. La Virgen María llevada al cielo por manos de los ángeles. La Virgen María, que era la Madre, es la Madre de Dios. Ella es una verdadera Madre que nos enseña a amar. Ella estuvo en ese Pentecostés donde recibieron el Espíritu Santo. Por medio de ella, también nosotros, debemos de pedirle al Señor. Ella es el conducto más seguro para llegar a Dios. Ella llegó al cielo porque fue asunta al cielo. El Señor nos muestra en este misterio, que ella es uno de los canales más seguros para llegar a Dios. Y ella siempre trabaja de la mano del Espíritu Santo. Siempre trabaja de la mano de ese paráclito. Ella apoya y siempre estuvo ahí con los apóstoles, que fueron los primeros fundadores de la iglesia. Así que ella siempre va a estar ahí, a la cabeza de la iglesia. Siempre va a ser parte esencial en la iglesia. Porque es la Madre de Dios, pero también porque fue una de las fundadores de la iglesia. Así que pidámosle a ella que santifique esta iglesia también. Que por medio de Dios, por medio de ella, con el poder de Dios, se pueda santificar la iglesia. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. Que nos hagan más santos y que nos ayude a llegar al cielo, como lo pudo hacer ella, por manos del ángel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María, eres Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. En el quinto y último misterio glorioso, contemplemos la coronación de la Santísima Virgen María, como reina universal de todo lo creado, como reina y señora de nuestra iglesia. Meditemos como ella es la mujer que nos marca el camino hacia el cielo, como ella estaba ahí presta para ser fiel al Señor y su fidelidad fue coronada, su fidelidad fue recompensada. Hoy yo te invito a ti, a que corones a María como tu reina y tu señora, como la reina de tu hogar, de tu trabajo, de todo lo que tienes. Corónala a ella, para que ella te dirija y te lleve hacia el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María eres madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Ofrezcamos en ese momento una oración por el Papa Francisco, por la iglesia, para que sepa dirigirnos, para que la acción del Espíritu Santo llegue sobre él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús. Dios, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias nuevamente por rezar este Santo Rosario, por venirlo haciendo con nosotros todos los días. Mañana los esperamos nuevamente. Invita a una nueva persona. Invita a alguien para que reze el Santo Rosario contigo. Acuérdate que la familia que reza unida permanece unida. Así que tu familia, invítala. El Señor hará la obra. Si te dice que no, no importa. Tú insiste. En algún momento te dirán que sí. Les pedimos disculpas por si de pronto han escuchado un pequeño ruido. Desde el día de ayer resulta que aquí en la arquidiócesis están haciendo unos arreglos. Entonces, lastimosamente, si alcanza a filtrar un poco el sonido de los materiales que utilizan. De antemano nos disculpamos. Queremos hacer un muy buen trabajo para ustedes, para que se conecten, para que estén unidos a Dios. Muchas gracias por entendernos, por acogernos. Muchas gracias a todos los que nos escriben en el chat. Sus intenciones son muy importantes para nosotros. Nos encontramos mañana lunes. Mañana vamos a orar muy especialmente por los trabajadores. Por los trabajadores. Así que, si hay alguien ahí que quiera que lo tengamos en cuenta, escríbanos. Si necesita alguien oración, que oremos especialmente por él, escríbenos. Ahí está el chat para poder comunicarse con nosotros. Dios los bendiga.